A veces pienso que tu amor es la razón para vivir Y a veces pienso que sin ti no habrá color, ni mes de abril Porque en cada madrugada cuando se va el sol, tu enciendes la noche de mi habitación Y la pasión se funde entre los dos Y cuéntame las cosas que no me contaron, llámame como a mí nunca me han amado Llévame tan dentro como lo suspiro, que salen al viento cuando yo te miro Y cuéntame las cosas que no me contaron, llámame como a mí nunca me han amado Llévame tan dentro como lo suspiro, que salen al viento cuando yo te miro Y así de fácil amanecer, cuando no hay nada que conter, y le eres fiel al corazón Llévame contigo amor, donde tu vas allí voy, llego Y que no se vive sin ti, ya no Porque en cada madrugada cuando se va el sol, tu enciendes la noche de mi habitación Y la pasión se funde entre los dos Y cuéntame las cosas que no me contaron, llámame como a mí nunca me han amado Llévame tan dentro como lo suspiro, que salen al viento cuando yo te miro Y cuéntame las cosas que no me contaron, llámame como a mí nunca me han amado Llévame tan dentro como lo suspiro, que salen al viento cuando yo te miro Llévame tan dentro como lo suspiro, que salen al viento cuando yo te miro Y cuéntame las cosas que no me han amado Libérame tan dentro como lo suspiro, que salen al viento cuando yo te miro Y cuéntame las cosas que no me han amado Llévame tan dentro como lo suspiro, que salen al viento cuando yo te miro Y cuéntame las cosas que no me contaron, llámame como a mí nunca me han amado Llévame tan dentro como lo suspiro, que salen al viento cuando yo te miro